¡Continuamos con charlas de café y salimos a recorrer la ciudad, también a visitar a diferentes comerciantes para que nos cuenten cómo van viviendo esta etapa de reactivación de diferentes actividades. Llegamos a visitar a un amigo de charlas de café, a Hugo Jauregui Bere, que nos va a contar un poquito, bueno, cómo está viviendo esta fecha que también se acerca a una fecha fuerte para vos que tiene que ver con el Día del Padre, ¿verdad? ¿Cómo estás, Hugo? Hola, buenas tardes. Bien, tratando de acomodarnos a este nuevo sistema con horarios un poquito más acotados, pero trabajando. Lo nuestro es fabricar, seguimos fabricando, sobre todo el tema de la cuchillería, así que, bueno, estamos haciéndole frente a esto. Bueno, en ese sentido creo que a vos te benefició, si bien te viste afectado como todos en el hecho de tener que cerrar tus puertas en lo que tiene que ver con la atención al público, te mantuviste produciendo, ¿no? ¿Cuánto adelantaste en esta cuarentena? ¿Cuántos cuchillos hiciste? Sí, sí, hay muchas cosas nuevas, hay muchas cosas nuevas, ahí hubo tiempo para hacer cosas distintas, para usar la imaginación, digamos. Bien, te tomaste este tiempo así entonces, ¿no? Para ser creativo, digamos, y aprovechar. Es una ventaja que tuviste, ¿no? Sí, sí, no, no sé si... Respecto a otras personas, digo, que por ahí no tenían nada que... ¿Cómo mantener su actividad? Sí, sí, manteniendo, yo digo que trabajando uno mantiene la cabeza despejada de todo ese entorno que hay tan dramático. Muy bien. Hugo, vos, por tu actividad y porque recorres llevando tus productos a lo largo y a lo ancho del país, tenés un poco de contacto con lo que es la realidad de otros lugares. En ese sentido, lo hablábamos un poco detrás de cámara, estamos un pasito más adelante, ¿no? Sí, 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 estamos mejor que en muchos lugares que recién ahora han podido abrir, están trabajando tres horas, hay lugares que le están pasando peor que nosotros. Te lo puedo asegurar, sí. Y con respecto a tu actividad, digamos, con esos lugares, ¿vos pudiste enviar productos y demás o está todo parado también? Y es muy lento, es muy lento. Hemos mandado, sí, hay lugares que han arrancado a trabajar y no tenían mucha mercadería y han pedido alguna reposición, pero todo muy lento, ¿viste? Sí. Bueno, estás en un punto clave de la ciudad, ¿no? Porque frente a una ruta que es muy circulada, que permanentemente tiene mucho movimiento, ¿cómo la viste en estos últimos días? Digamos, ahora de a poco reactivándose, pero me imagino que hubo un momento en el que no había circulación por acá. Sí, nosotros abrimos, nos dieron autorización para hacer afilados, para carnicerías, panaderías, bueno, para hacer ese tipo de trabajo. Y ya hace un mes que empezamos. Y los primeros días, la verdad que era un poco chocante ver que no pasaba nadie, un poquito deprimente. Pero bueno, a medida que fueron pasando los días, fue mejorando, aumentando. Y hoy, no te digo que es normal, pero... Eso se siente el ruido permanente, ¿no? Sí, lo que falta es la gente de paso, que anda paseando, esa gente no está. Es la que paraba acá, tal vez, también, ¿no? Pero bueno, el camionero para mucho, necesita artículos para cocinarse o afilar un cuchillo, el camionero para. Y bueno, ya te digo, la gente que andaba paseando, esa no está. Perfecto. Bueno, ¿cómo te preparás en esta época del año? Me imagino que hay productos que por ahí son más fuertes en alguna época que otras, más allá de, como vos decís, tenés un público permanente que necesita cosas para cocinar y demás. ¿Qué estás produciendo de cara a un Día del Padre, por ejemplo? ¿Cuchillos o cuál es el artículo más fuerte? Y los cuchillos, sí, es un artículo para el Día del Padre, la gente lo busca. Pero acá hay el 90% de las cosas para el Día del Padre. Claro, claro. Porque tenemos... ¿Qué le gusta a papá para el asadito? Parrillas, asadores, si es para cocinar, hay de todo, ¿viste? Esas tablitas para picadas, me gustaron, para papá y no para papá también. Para picadas, sí, sí, hay muchas cosas lindas. Y accesibles, porque hay mucha cosa nacional que los precios no se han modificado. Eso es importante. El tema de los discos, por ejemplo, estamos desde antes del verano con el mismo precio. Tenemos cosas accesibles, digamos. Muy bien. Me gusta todo lo que tiene que ver con esas ollas y ese material que ahora, cada vez más, la gente ha vuelto, ¿no? Era algo que se usaba mucho antes y ahora cada vez más se ha recuperado lo que tiene que ver con el sabor, que es diferente cuando la comida se hace ahí. Sí, sí, las ollas de barro las estamos trabajando ya hace por lo menos dos años. Vienen de Salta, vienen de la mano del fabricante y para el invierno es tentador, sí. Una buena comida hecha ahí calentita, aparte deben ser eternas siempre y cuando no se te caigan. Sí, sí, el cuidado como si fuera una fuente de vidrio, ¿viste? La diferencia de temperatura, del calor, no dejarla... ¿Y en cuanto a la limpieza o el mantenimiento? No, es sencillo, es sencillo, sí, sí. Sí, sí, no tiene demasiada... una vez que se cura, después es el uso normal de cualquier olla. Me gusta mucho ese objeto que tiene ahí la chimeneita. Mirá, ese es un hornito que estamos haciendo, es un horno que estamos haciendo, como te comentaba anteriormente, para los camioneros. Mirá. Que tienen por ahí para... Es un churrasco, ¿no? Claro, se cocinan en cualquier cajón, en cualquier lugarcito, y eso tiene reparo por el tema del viento. Está buenísimo, qué bien pensado. Sí, lo empezamos a fabricar también hace alrededor de un año y medio y se ha ido corriendo entre los camioneros la bolilla. ¿Está registrado este producto allá? Porque yo no lo vi en ninguna parte. No, no, en realidad una idea nuestra me la tiró un camionero, que lo había visto, estaba hecho medio artesanal, muy casero, el que él había visto, y me dio la idea de cómo podía ser, y bueno, de ahí arrancamos a hacerlo nosotros. Además me imagino para la gente que va a pescar también, ¿no? Es una muy buena opción, te resuelve para los pescadores. Hasta para poner arriba de la lancha, ¿viste? Claro. Porque... ¿Es un portátil? Sí, sí, es portátil, y ya te digo, con el tema del viento, con cualquier reparito, cocinás. Muy bien, perfecto, sí, está fabuloso. No te resuelve ahí la cuestión del viento, queda totalmente resuelta. Muy bien. Bueno, ¿hubo algún objeto más así que haya salido en cuarentena? No, 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 en cuarentena hemos hecho lo que es cuchillería, sí, sí, le hemos... como tengo el taller en mi casa, bueno, estuve metido ahí hasta que pudimos venir otra vez a abrir, y ahí salieron unas cuantas cosas lindas, sí. Muy bien, así que ya toda la gente sabe que puede pasar, por supuesto estás haciendo el horario corrido, ¿no? Que está... Corrido, sí, de 9 a 17 horas. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por recibirnos, como siempre, de éxitos, y ojalá que pronto puedas volver a salir a las rutas a recorrer el país con tus productos. Y hace falta también, sí, hace falta. Bueno, pero yo veo que hay gente que tiene muchos empleados, que la están pasando mal, porque no se recauda, el negocio está cerrado, y se ponen... ¿Potos fijos son insostenibles? Los alquileres son muy altos, en lugares que son alquileres altísimos, y bueno, hay que afrontar eso, es muy difícil. ¿Qué dice? Ah, ¿cuáles son los comentarios de tus clientes? Los comentarios, bueno, ya te digo, hay lugares, la mayoría de los lugares han empezado a abrir despacito hace 15 días recién. Y bueno, hasta que no haya una rotación de la mercadería, tampoco tiene mucho sentido viajar, porque, bueno, la gente está comprando lo elemental, a todos hacemos lo mismo, en estos casos estamos puntualmente comprando lo que nos hace falta y nada más. Por supuesto, por eso también un poco la consigna es apoyar el comercio local, ¿no? Si cada región apoya su comercio local, si dejamos de comprar por internet y salimos a comprar al comerciante que está abriendo sus puertas, podemos hacer que el impacto sea un poquito menos doloroso. Totalmente de acuerdo, sí, 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 hay que apoyar porque hay mucha gente que hace un sacrificio enorme, muchos años de trayectoria, y la verdad que es una pena que ver el centro con muchos locales cerrados, la verdad que es una lástima. gente que ha tenido que irse para la casa, arreglarse, está muy difícil. Es muy difícil. Hugo, me alegra que vos, por el momento, hayas podido sostener tus dos espacios, tanto este como el que tenés en el centro, y bueno, con una clientela que ya conoce tus productos también y que sigue apoyando. Y bueno, que tengas un lindo Día del Padre, si no nos vemos, que no sabemos cuándo lo vamos a festejar, si en junio, julio, pero festejemos. En junio. En junio, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí, sí, en eso es el Día del Padre, y bueno, se festejará como se pueda, y bueno, los que no lo tenemos, también, sí. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes. Y así, entonces, Hugo Jauré y Vérez, otro comerciante de la ciudad, que nos cuenta cómo está viviendo estos días.